He corregido este poema cuando nada sobre lo que hablaba existía ya. He corregido este poema en autobuses baratos. He corregido en el lugar en el que corregía hace diez años. Mientras tanto en la casa el hombre duerme, la mujer no. Mientras tanto en la casa la mujer duerme, el hombre ya no está. Es brutal la cosa de espalda. ¿Qué pasa? Mira, eso ya ha cogido. ¡Suscríbete al canal!